Hola amigos, estoy mejor que en brazos porque estoy en el balneario, en los baños del Carmen y hemos aprovechado que, bueno, fijaros que es 15 de febrero y fijaos como estamos aquí en Málaga Mi amiga Lara es personal shopper y vosotros diréis, bueno, ¿y qué es exactamente un personal shopper? Hola Lara, ¿qué tal? ¿Quién es un personal shopper? A ver, un personal shopper es una persona que respetando los gustos del cliente, pues le ayuda a tener su propia imagen Hay veces que nos encontramos en etapas en las que realmente no sabemos muy bien qué ponernos, ni cómo peinarnos, ni cómo maquillarnos Entonces una personal shopper lo que hace es que más o menos te guía, siguiendo siempre tu estilo, por supuesto Eso es una personal shopper O sea, que no te hace un cambio radical de estilo No, siempre le respetamos, por ejemplo, el programa este de Telecinco de Cámbiame Ahí querías llegar tú, ahí querías llegar tú No respetan mucho el estilo de los clientes, de sus concursantes Te habíamos dado cuenta, ¿verdad chicas? Sí, sí, yo creo que sí que un poco, y más después de la última denuncia del... Bueno, sí, que había un chico que fue, le hicieron un desastre de cambio y los ha denunciado por ponerlo más feo de lo que estaba La madre se puso a gritar en mitad del plató, insultó a la estilista, en fin, la liaron parda Y nada, eso nunca se debe de hacer, siempre hay que respetar lo que es el cliente O sea, si el cliente es un chico duro, no me lo cambies por una linda mariposa, ¿no? Porque entonces ya ahí es que le cambias todo Siempre hay que respetar lo que es el cliente, la naturaleza del cliente, la morfología Todo, hay que respetarlo y nunca cambiarlo Simplemente esto es una ayuda para verte mejor Y ya está O sea, que tú lo que haces es cuando alguien está muy perdido en cuestión de estilos Por ejemplo, alguien que está pasando de una etapa a otra de la vida O alguien que está pasando por un cambio de peso radical Alguien que, por ejemplo, siempre haya sido rellenita y de repente haya dicho Bueno, pues de este año no pasa, se ha puesto a dieta, se ha matado en el gimnasio Está buenísima, buenísima Y dice, bueno, ¿y ahora qué me pongo? Porque la ropa de cuando estaba gordita me queda como si me la hubieran tirado por lo alto Sí Pero tampoco quiero ahí, hombre, algo más sexivo sí que nos apetece ponernos, ¿no? Pero tampoco quieres ir por la calle que te vayan pidiendo presupuesto Hombre, no, también lo que sí tengo mucho son mamás que acaban de tener un bebé Y entonces han cambiado su fisonomía, la han cambiado También tengo chicas que han engordado Entonces la ropa que ella tenía ya no le sirve Es simplemente guiarlas Es decir, porque hay veces que en ciertas edades nuestro cuerpo cambia Y realmente no sabemos qué ponernos Porque ya la ropa que tenemos en el armario no nos entra Y claro, nos miramos al espejo y tampoco nos vemos Entonces yo lo que trato es, respetando siempre el criterio del cliente Es eso, que ellas se vean bien, que se encuentren a gusto No disfrazarlas, porque lo peor que puede hacer un estilista es disfrazar al cliente Él se tiene que encontrar a gusto o ella se tiene que encontrar a gusto consigo misma Eso para mí es lo más importante Es que eso es lo peor, lo peor Que tú vayas a un sitio y te dicen, verás qué guapa te voy a dejar Y tú te miras y dices, me faltan la bocina y la boca Claro que sí, eso nunca puede ser, eso no Hay que respetar siempre los gustos del cliente Eso es una cosa que me metieron muy mucho Y después cuando estoy trabajando siempre veo eso Después también la personal chopper, lo digo por mí No puede ir más arreglada o más pintada Ella no es la protagonista, la protagonista es la clienta Y la clienta es la que se tiene que encontrar a gusto y bien Yo soy secundaria totalmente Y yo cuando voy con mi clienta lo que intento es que se lo pase muy bien Que encuentre lo que quiera y ayudarla, ayudarla y subirle la moral Porque oye, un cambio todo el mundo lo necesitamos, no es nada malo Y si tienes una profesional que está al lado y sabe lo que hace Que eso también es un problema porque hay mucha gente que no sabe lo que hace Yo sí Pues entonces ya está Y verdad, que sabe lo que hace Sé lo que hago, sé lo que hago Bueno pues entonces un personal chopper nos puede ayudar y orientarnos En encontrar realmente nuestro estilo Y encontrar el tipo de ropa que nos encaja Y que realmente va con nuestra personalidad Sobre todo con esos cambios que te he dicho Pues ya por ejemplo cierto tipo de pantalones no le van a ir bien Ciento tipo de blusas tampoco Entonces es encontrar la armonía perfecta Para que la clienta se encuentre lo más a gusto posible Y se encuentre guapa Que es lo importante ¿Y qué opinas de esa gente que sigue las tendencias a muerte y se mata viva por las tendencias? No, 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 no O sea, el estilo es una cosa que está ahí siempre Como decía Coco Chonel, la moda pasa de moda El estilo jamás Es nuestra frase de mi empresa De tu estilo personal chopper Y realmente es eso Tú no puedes seguir las tendencias al pie de la letra Teniendo realmente un buen fondo de armario Después lo puedes renovar con las tendencias Con unos accesorios La forma de maquillarte El peinado Los zapatos No hace falta que te gastes un pastón Cada vez que cambia la temporada Simplemente es tener claro Qué ropa te queda bien Qué colores te quedan bien Y adelante Y ya está Sin seguir las tendencias Al pie de la letra Y hablando de tendencias Tendencias para primavera, verano 2017 A ver, mira Se llevan muchísimo las rayas Se llevan las flores Igual que las flores Ya llevamos viéndolas varias temporadas Después una cosa que me ha llamado mucho la atención Es que los pitillos Empiezan a dejar de estar de moda Empiezan mal los pantalones palazo Los pantalones palazo Te los puedes encontrar también por el tobillo A mí personalmente no me gustan Sí, los llaman culotes A mí no, hacen más bajitas Hacen más bajitas No estilizan la figura Y lo que trata el pantalón palazo Es de estilizarte De hacerte más alta Y de hacerte una figura más bonita Entonces yo pienso que cuanto más largos mejor Después también se llevan Hay una tendencia que va a ser un poco así Que se llaman los Brat Out ¿Vale? Estos Brat Out son sujetadores lenceros Exactamente Que se vean Que se vean Se pueden poner debajo de camisetas de algodón blanca O debajo de una camisa Te la puedes poner con una chaqueta y que se vea el sujetador Esa tendencia ha empezado poco a poco A raíz de la tendencia lencera Los vestidos lenceros, top lenceros Entonces ya están empezando con eso Esa tendencia va a ser un poco controvertida No a todo el mundo le queda bien No a todo el mundo se va a atrever a ponérsela Y veremos a ver por dónde sale Son esos sujetadores que tienen a lo mejor muchas tiritas por aquí delante ¿No? Sí, normalmente son en forma triángulo Sí, de tipo cuello halter o triangulares Sí, 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 exactamente Y con más tiras de adorno y tal Yo envuelta en una cosa de esas Soy la salchicha peleona Yo en esa cosa tampoco Pero... No, yo no me veo Habrá gente que sí que le guste Es una tendencia que está empezando muy fuerte No solo habrá gente que le guste Sino que habrá gente que incluso le quede bien Ahí va Habrá mucha gente que le quede muy bien Pero yo seguro en mí en un espejo Vamos, no tengo ni que probarme uno para decir Mira, va a ser que no Yo estoy igual que tú No, yo creo que no Yo creo que a mí tampoco me quedaría bien Tampoco es mi estilo Pero es una tendencia Después más tendencias Pues en colores, por ejemplo El amarillo El amarillo va a ser mortal El rojo anaranjado Tú sabes cómo me quedan a mí Los anaranjados, los amarillos, los colores calientes Pero por eso mismo está el estudio de color Para ver qué color nos sienta bien a cada una Entonces te hacen el estudio de color Te dicen exactamente cuáles son los colores Y por ejemplo llegas a Zara Que hay veces que te pierdes Porque nada más que hay que colores Pues tú vas directamente a los colores Que realmente te van bien a ti En mi familia, mis hermanas Siempre dicen que el hecho de que sea de tu talla Y que esté de moda No quiere decir que te quede bien ¿Estás de acuerdo? Totalmente Yo creo que primero siempre hay que tener la talla de cada una Es un error muy grande Por ejemplo, si tienes una talla 40 No te compres una 42 Pensando en que se te va a notar menos Porque es más ancho No sé si me explico bien Que te va a tener más delgada Exactamente Porque te ocultas No, no, no Cuanto más prendas Cuanto más telas lleves Más voluminosas te vas a ver Y lo mismo pasa con las chicas gorditas Me refiero que una chica gordita Nunca se ponga una talla más grande Y una chica delgada Nunca se ponga una talla más pequeña Porque no les va a quedar bien Siempre mantener vuestra talla Que es lo mejor Porque en una te va a cubrir un montón de tela Y en otras que te va a faltar Entonces se va a notar mucho más Y lo que tú quieres que es disimular No lo vas a conseguir Con eso es saber elegir Qué tipo de prendas son las que te van a venir mejor Para disimular esos filitos de más O para disimular esa delgadez O sea que hay trucos para todo Hay que probarse la ropa Hay que probarse la ropa Hay que saber qué tipo de ropa es la que te va bien Y disfrutar con ello Por ejemplo, yo tengo unas ideas bastante claras De qué tipo de cortes me quedan bien y no Pero siempre nos podemos sorprender De una prenda que la vemos en la percha Y decimos pues esto no creo que me quede bien Y luego nos la probamos y nos... Sí, puede ser De hecho suele pasar y bastante Sobre todo con mis clientas Hay veces que yo les recomiendo una cosa Y me dicen uy no sé yo Y después cuando se lo ponen sí Pero claro, para eso tienes que tener muy claro La morfología del cliente Ya sabemos que hay triángulos Triángulos invertidos Rectángulos, guitarras, en fin Hay unas cuantas más Recordad que tengo un vídeo Hablando de los tipos de cuerpo Y los tipos de camiseta Tenedlo presente Por ahí os dejaré el enlace En algún lado os dejaré el enlace Eso hay que tenerlo en cuenta Si nos guiamos por... Sabemos qué estructura de cuerpo tenemos Ahí tenemos mucho hecho Ahí se tenemos mucho hecho Por ejemplo, una chavala Que sea una mujer Que sea un triángulo invertido Pues entonces tenéis que tener cuidado Que esto es más ancho que las caderas Entonces siempre hay que darle Más campo visual a las caderas Al contrario si es un triángulo Hay que profundizar Y hay que mirar el tema de los hombros Es todo ir jugando e ir mirando Pero vamos, con un buen profesional Si me llamáis No hay problema Por supuesto os dejaré sus datos Y su contacto en la descripción del vídeo No faltaba más Otra cosa que se me ocurre preguntarte Es pelo ¿Pelo? ¿Qué se va a llevar de pelos este año? Aparte de los grises Que seguimos con los colores de fantasía ¿Vale? Pero yo entiendo que los colores de fantasía Los llevamos cuatro locas ¿Y qué se va a llevar en el pelo? A ver, el pelo lo estamos viendo Las medias melenas La melena midi Es una de las más fuertes Una de las tendencias más fuertes El pelo largo Realmente con relación al pelo Pasa una cosa Que después también Dependiendo de la fisonomía Que tengamos cada uno Nos va a venir mejor una cosa u otra Entonces si la chica tiene una fisonomía X Y le pones una melena midi Pues igual le queda fatal Pero si le cortas el pelo ya no Entonces eso realmente creo yo Que tienes que mirarte bien Que es lo que te queda bien A ti personalmente Antes de las tendencias que puedan venir O sea, que lo ideal es hablar O con un personal sobre Y con un estilista Desde luego para el pelo Bueno, yo tengo un servicio Que es un estudio facial Entonces en ese estudio facial Lo que hacemos es que analizamos El rostro del cliente Porque sabemos que hay distintas formas de rostro Está igualado El guardado El triángulo Y a cada uno de nosotros Pues nos va bien Un tipo de pelo Nos va bien Dependiendo de nuestras cejas Y nuestra forma de ojo Un tipo de maquillaje Dependiendo del tono de piel Un tipo de colorete Un tipo de colores de labio En fin Todos tipos de gafas En ese estudio facial Se dice absolutamente todo Y además se dan ideas De distintos tipos de cortes de pelo Para que el cliente escoja Mañana por ejemplo Tengo una clienta Y vamos a hacerle ya El final del estudio facial Que es el cabello Y voy a ir con ella a la peluquería Para hablar con la peluquera Y que le haga El fin Lo que la clienta quiere Fantástico, Lara Sí, está muy bien Yo es que tengo mucha suerte Porque tengo un amigo peluquero Que es un artista Y que me hace las chifladuras Que a mí se me ocurren Con lo cual No tiene ningún problema No tengo problema No tiene problema Bueno pues Nosotras nos vamos a quedar aquí Tomándonos un algo Y nos vemos el lunes que viene Con otro tutorial Muchas gracias Gracias a ti Y gracias a vosotros Slit bye Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.